Dicen que, solo para compartir, dice Marisol Herrera, que hoy precisamente escuché en la radio que la NASA realizó un experimento de mil personas que oraron y se concentraron y disminuyeron el calor de la Tierra. Bueno, esto es un experimento de la NASA, es alguien que nos lo está compartiendo, Marisol Herrera. Pues sí, es bastante increíble, justamente ya la ciencia está experimentando con todas estas cosas, no es algo nuevo. Y si esta información está disponible, ¿por qué no alguien ha conquistado sus fears y cambiado el mundo para todos los demás? Este es el más difícil y bonito conundrum de nuestras vidas. Tu realidad afecta tú y solo tú. Tu curiosidad ha ledo a este tipo de información que sirve a muy específico de la vida en tu vida. Para entender visuamente cómo la universidad es truly un hologram, un profesor de la Universidad de Yale desarrolló la formula que es plugada en un programa de computador. Named after him, the Manelbrot set shows a seemingly disorganized pattern. Pero no matter how far you zoom into the design, you will always find the same pattern within the whole pattern. Each fractal, broken down infinitely, will always reflect the whole. When one fractal changes its pattern, the sum total of the whole pattern changes along with it. This exemplifies that the whole world does not need to be awoken. There is no race to inform the 6 billion people on this planet of this message. It is only important that you, personally, learn to conquer your innermost fears and learn to love. When you see your fears for what they are and master your emotions, then, and only then, will you truly be free. Este... no sé si hay algún comentario más, vamos a pasar a hacer nuestra práctica el día de hoy. Si nosotros fuéramos budistas, zen, la verdad no necesitaríamos hablar tanto, sino ir a la práctica. Bueno, como somos occidentales necesitamos un poquito la explicación, a veces la parte visual y todo esto Pero es necesario que también vayamos conectándonos, decíamos, con ese ser interior que cada uno lleva Y el día de hoy la práctica está conectada con el sonido Entonces, simplemente escuchemos el sonido Este sonido que van a escuchar, es un sonido, no es cualquier sonido Si han escuchado la conferencia, estamos hablando que la conferencia se habla sobre lo que es la resonancia La resonancia está relacionada con una vibración Los pulsos de esa resonancia están en relación al planeta Muy cercanos a nuestros pulsos, se dice que tenemos nuestros latidos del corazón, el sístole y el diástole Han hecho investigaciones donde normalmente tenemos un número de pulsaciones en el transcurso de toda nuestra vida Bueno, esta música está basada en esas pulsaciones de nuestro corazón, en esas frecuencias Para que nos podamos relajar, para que entremos como en una, digamos, sintonía Se han visto como las orquestas, que entran en una sintonía los instrumentos Para producir la orquesta y producir una música Esta música está enfocada a lo que sería a nuestro corazón Para que nos relajemos, para que despejemos nuestras dudas, despejemos la mente Y no estemos mareados con otras cosas Y nos sumerja de forma muy rápida a una concentración profunda El día de laبة de la paranoid esta hermosa Eso es eso es lo que�gez la mente Esos escríbenes sistemas-es agujeros Siento USD Vamos a inhalar uno profundamente. Vamos a inhalar uno profundamente. Vamos a relajar todo nuestro cuerpo físico, haciendo que la música penetre lo más profundo a cada uno de nosotros. Vamos a inhalar uno profundamente. Vamos a inhalar uno profundamente. Vamos a inhalar uno. Retenemos más tiempo al aire. Dos. 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 Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. 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 Vamos relajando, entrando esa sensación de serenidad, de tranquilidad. Es importante que no nos identifiquemos con absolutamente nada y uno se aísle del mundo. La sensación de serenidad, de tranquilidad. Vamos a sentir serenidad, tranquilidad, paz en nuestro interior. La sensación de serenidad, de tranquilidad. Nos deshacemos de cualquier problema, preocupaciones se disuelven. Lo único que ahora queremos es serenidad, tranquilidad, vibrar en esas emociones de paz y tranquilidad. Todos tranquilos y serenos. Vamos relajando. Vamos relajando.